Hola, maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Puedes encontrar todos los chismes que te pregunte sobre las celebridades en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder a las últimas noticias al instante. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Tu Babu Yukustun y Enjinakurek, una de las parejas de actores más populares y queridas de la última época, salieron a la luz con las denuncias de separación que llamaron la atención de los medios en los últimos días. Sin embargo, la pareja puso fin a estos rumores con su declaración en sus cuentas de redes sociales y afirmó que el proceso que estuvieron juntos aún continúa felizmente. Tu Babu Yukustun, que se ha hecho un nombre por su belleza y actuación, tiene una gran base de admiradores con sus exitosas actuaciones en producciones inolvidables como Así, Cara para Ask y Cesur Beguzel. Asimismo, Enjinakurek es conocido como un hombre que sentó un trono en los corazones de la audiencia con su impresionante actuación en series de televisión como ¿Qué le pasa a Fatmagul?, Cara para Ask y La Tormenta en mí. Tu Babu Yukustun y Enjinakurek se hicieron un trono en los corazones de sus fans con sus armoniosas actuaciones en la serie de televisión, Cara para Ask, en la que compartieron los papeles protagónicos en 2018. El amor que se creía que había iniciado esta química armoniosa en el set también estalló en la vida real y pronto comenzó a llamarse pareja. Los medios y fans siguieron con gran interés la historia de amor de estas dos hermosas personas y se mostraron encantados de que estuvieran juntos felizmente. Sin embargo, la prensa sensacionalista, que seguía cada paso de la famosa pareja, había difundido recientemente rumores de que soplaban vientos fríos entre Tu Babu Yukustun y Enjinakurek. Las acusaciones de separación causaron gran tristeza entre sus fans, y estas especulaciones tuvieron amplia repercusión. Mientras la pareja guardaba silencio, los rumores crecían día a día y lograban atraer miradas curiosas. Sin embargo, recientemente, Tu Babu Yukustun y Enjinakurek rompieron el silencio y respondieron a los rumores sobre ellos con un comunicado oficial. Junto con una foto sincera que compartieron en sus cuentas de redes sociales, la pareja negó las acusaciones de separación con las siguientes palabras. Queridos seguidores, estamos aquí como Tu Babu Yukustun y Enjinakurek. Como saben, se han estado preguntando sobre algunas de las noticias y afirmaciones de separación sobre nosotros recientemente. Queríamos aclarar aquí. Sí, es cierto, como toda relación, nosotros también tenemos momentos difíciles. Nunca hemos perdido nuestro amor y respeto. Seguimos juntos y muy felices. Lo más valioso para nosotros es nuestro apoyo y amor mutuo. Gracias a todos nuestros fanáticos que creyeron en nosotros y se mantuvieron firmes. Por nosotros quédate con amor. Esta sincera declaración causó gran alegría entre la afición y despejó las dudas sobre la unión de Tu Babu Yukustun y Enjinakurek. Este mensaje, que demuestra que la pareja mantiene su fuerte compromiso mutuo, tuvo una amplia repercusión en el mundo de los tabloides. Tu Babu Yukustun y Enjinakurek continúan manteniendo su amor de manera equilibrada y atenta como antes. Esta sincera declaración ha sido motivo de gran alegría para los fanáticos, ya que las especulaciones sobre la relación de la pareja han terminado y comparten su felicidad. Esperamos que Tu Babu Yukustun y Enjinakurek continúen manteniendo una relación feliz durante muchos años con su amor y respeto mutuo. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que recibamos noticias de nuestros jugadores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Reciba notificaciones de nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.